Estoy en línea contigo, opine dígame usted Dígame usted, dígame, dígame, dígame usted Jócalos de Noa que te pone el aire en Luna TV Hoy es 1 de diciembre, el último mes de este año 2021 y nosotros tenemos que agradecer que hayamos llegado con vida y con salud y que nuestros seres queridos hayan llegado con vida y salud lamentar a aquellos que el COVID-19, que el coronavirus haya lamentablemente apartado de este planeta Del mismo modo, hoy estoy llevando un ramo de flores de solidaridad a todas aquellas personas que tienen un paciente con SIDA con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA el que es provocado por el VIH o el HIV Hay una confusión, el HIV que es Human Inmunodeficience Virus es el virus que produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA El virus se llama HIV o VIH, virus de inmunodeficiencia adquirida humana VIH, virus de inmunodeficiencia humana es el virus que provoca el síndrome de inmunodeficiencia adquirida en inglés AIDS, en español SIDA Así que si usted lo posee, si ha perdido un ser humano si usted tiene un ser querido cercano hoy es el día de solidaridad el día mundial del SIDA Del mismo modo que el COVID-19 la COVID-19 que es una neumonía, no es el COVID es la COVID-19 es una enfermedad es una enfermedad óigalo bien provocada por un virus llamado coronavirus para que ustedes amables televidentes bueno pues tengan la información correcta tenemos mucha información que se va a quedar atención Julio César Valentín ex senador de Santiago anuncia junto a Antonio Peña Mirabal el respaldo a las aspiraciones presidenciales de Francisco Domínguez Brito ya eso es noticia y vamos a ver que sigue adelante a ustedes les invito a permanecer en sintonía con nosotros como de costumbre desde aquí les invito a estar con nosotros recuerden que hoy las águilas sivaeñas se enfrentan a las estrellas orientales y el juego se ve mejor a través de Luna TV canal cincuenta y tres no lo olvide mañana bueno pues estamos de nuevo junto a todos ustedes nosotros estamos recordando que después del partido después del juego estará bueno pues recibiendo nuestra compañía con la opinión de Carlos Benoá estamos llegando al final de nuestro programa y desde aquí les invitamos como de costumbre a seguir con nosotros que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan amigos y amigas hasta siempre Dígame, dígame, dígame usted estoy en línea contigo opine, dígame usted dígame usted dígame, dígame, dígame usted con Carlos Benoá que te pone el aire en Luna TV 30ños de vera en Luna TV